En esta presentación, discutiremos la etapa de planificación de la auditoría. En presentaciones anteriores, dividimos el proceso de auditoría en una serie de etapas que incluyen la aceptación del cliente y la continuación de las actividades preliminares del encargo, la planificación de la auditoría, la consideración y auditoría de los controles internos. Audite los procesos de negocio y las cuentas relacionadas, complete la auditoría y, a continuación, evalúe los resultados y emite el informe de auditoría. Aquí, por supuesto, estamos en la planificación de la auditoría, comenzaremos con la estrategia de auditoría. La estrategia general de auditoría ayudará al auditor a determinar qué recursos se necesitan para completar el trabajo. Al pensar en cada auditoría, recuerde que cada auditoría va a ser sustancialmente diferente. Por lo tanto, queremos saber cuál será la estrategia de auditoría. Queremos asegurarnos de que dentro de la fase de planificación hacemos un buen trabajo porque eso va a sentar las bases para asegurarnos de que los recursos que necesitamos están ahí y que los aplicamos de manera eficiente y, pasamos por el proceso de auditoría de la manera más rápida y eficiente posible. Y el plan de auditoría se desarrolla con más detalle que la estrategia. Así que primero, por supuesto, vamos a pensar en la estrategia general que podríamos pensar en nosotros tratando de armar este marco primero. Estamos pensando en la estrategia general, luego comenzamos a enmarcar esto, en realidad estamos armando el plan, el plan es más concreto, el plan está más cerca de un plano, que luego podemos seguir en un proceso de tipo mapeado paso a paso, en lugar de la estrategia. No del todo a nivel de tipo de plano, sin embargo, no se enumera exactamente lo que va a suceder, se llega a ese punto. Por lo tanto, el plan de auditoría y el plan de auditoría se desarrollan con más detalle de lo que la estrategia debería planificar cómo llevar a cabo el trabajo de manera efectiva y eficiente. Y, por supuesto, eso siempre va a ser lo que queremos hacer en la fase de planificación, queremos configurarlo de tal manera que tengamos los pasos seguidos, sepamos qué esperar, creamos que sabemos qué esperar, y vamos a establecer una estrategia para revisar aquellos que notan cualquier tipo de áreas que van a consumir más tiempo que otras, asegurándonos de que las tenemos alineadas de tal manera que podamos completarlas de la manera más eficiente posible. Posiblemente armar diferentes tipos de pruebas que puedan probar diferentes cosas al mismo tiempo y alinear más tiempo que se necesitará para aquellas áreas que sabemos que serán más difíciles y consumirán más tiempo. Los pasos de planificación incluyen la evaluación del riesgo empresarial. Así que vamos a decir cuál es el riesgo de negocio, los niveles de materialidad establecidos, discutiremos más sobre lo que es el establecimiento de los niveles de materialidad. Pero ojo, siempre vamos a tener que estar pensando que no vamos a tener el 100% de seguridad, siempre va a haber algún riesgo, va a haber algún riesgo. Y, por lo tanto, necesitamos calcular cuál sería el riesgo de materialidad, lo cual es un poco extraño, porque en realidad estamos calculando cuál sería la cantidad aceptable de grado de riesgo o la cantidad de error en términos de materialidad para planificar la auditoría. Así que discutiremos un poco más de cómo hacerlo. Considere la necesidad de especialistas, necesitamos especialistas, por supuesto que los auditores se especializaron en contabilidad. Posiblemente habrá especialistas que se necesitarán en términos de especialistas en bases de datos, han armado las cosas, cómo formatean las cosas, desde una perspectiva de ti. Con el fin de valorar diferentes tipos de activos, como bienes raíces, como diferentes tipos de inventario o algo así, debemos asegurarnos de tener los especialistas que se necesitarán para esas áreas en particular. Identificar a las partes relacionadas. Entonces, hay partes relacionadas con esta entidad. Sabemos que si hay partes relacionadas, entonces tienen transacciones entre las partes relacionadas. No podemos confiar en que las fuerzas del mercado guíen lo que esperamos de esas transacciones. Y por lo tanto necesitamos saber quiénes son las partes relacionadas que tienen. Y luego, la forma en que ha registrado esas transacciones es que se registran de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados que se aplican a las partes relacionadas. Evalúan los servicios adicionales de valor agregado y documentan la estrategia general de auditoría, el plan de auditoría y preparan el programa de auditoría. Entonces, una vez que tengamos todo esto, por supuesto, vamos a armar y documentar la estrategia, vamos a armar el plan que estamos armando. Queremos hacer eso por un par de razones diferentes. En primer lugar, queremos asegurarnos de que el plan esté elaborado para que luego podamos seguirlo, podamos delegar al resto de las personas que participarán en la auditoría cuál será ese plan y luego ejecutar. Y luego, por supuesto, también queremos saber esto porque es parte de la documentación para la auditoría. Si tuviéramos alguna revisión de la auditoría o miráramos nuestro proceso que hemos hecho, ya sea nosotros mismos o por algún organismo de revisión, queremos poder mostrar, oye, esta es nuestra estrategia. Este es nuestro plan. Aquí está la documentación para ello. Y aquí estamos avanzando. Evaluar el riesgo de negocio, para entender la entidad y su entorno. Por lo tanto, queremos evaluar el riesgo empresarial y queremos comprender la entidad y el entorno. Ahora, a medida que nos adentramos en el riesgo, anote lo que estamos haciendo. Estamos viendo el proceso de planificación aquí. Estamos tratando de establecer la auditoría que estamos tratando de decir y, en última instancia, decir qué tipos de pruebas necesitamos. Y para hacer eso, tenemos que pensar en estas ideas de riesgo. Así que vamos a decir cuáles son los factores de riesgo, y los factores de riesgo nos ayudarán a determinar cómo configurar la auditoría, qué tiempo llevará hacer la auditoría y cuánto trabajo, o qué tipos de trabajo y barra diagonal o qué tipos de trabajo vamos a tener que armar para ello. Nos gustaría hacerlo de la manera más científica posible y decirnos, bueno, este es el nivel de riesgo que tenemos aquí. Y eso va a determinar cuántas pruebas tenemos que hacer en A, B, C o D y eso es que vamos a tratar de hacerlo lo más numéricamente posible. Pero, por supuesto, evaluar el riesgo y algo así como el riesgo empresarial en un entorno empresarial, comprender la entidad y el entorno es algo así como una forma de arte, así como una ciencia. Así que ten en cuenta que vamos a tener que tener una idea de la comprensión de la entidad y el entorno. Nuestro objetivo, entonces, es evaluar el riesgo comercial dentro de esa entidad dentro de ese entorno. Y eso nos ayudará a comprender mejor y establecer cuántas pruebas serán necesarias a medida que avanzamos en el proceso de auditoría para identificar los riesgos comerciales que podrían dar lugar a una incorrección material. Este es nuestro objetivo, ya que consideramos los riesgos comerciales. ¿Estamos diciendo en qué tipo de entorno están? ¿Con qué tipo de entidad estamos tratando? Y luego, para nuestros propósitos, estamos diciendo podría este tipo de entidades y el entorno en el que se encuentran conducir a un mayor riesgo de incorrección material en los estados financieros, y, obviamente, algunas industrias son más complicadas, algunas industrias son más riesgosas, en general, algunas, algunas son riesgosas en términos de ser un tipo de riesgo de empresa en marcha, y algunos son simplemente arriesgados o complicados en términos de cómo tienen que armar su modelo de negocio. Y esas cosas pueden aumentar la probabilidad de que ocurran errores y problemas, lo que conduciría a declaraciones erróneas, esos son los tipos de cosas que queremos evaluar, comprender cómo responde la entidad al riesgo comercial y asegurarnos de que se haya realizado la respuesta. Por lo tanto, la empresa debe comprender su entidad, por supuesto, su entorno, en qué tipo de entorno se encuentra, en qué tipo de negocio se encuentra. Si están en un tipo de negocio que tiene un tipo complejo de estructura empresarial, con el fin de generar los ingresos de alguna manera, entonces, por supuesto, lo saben y deben tener un sistema establecido para hacer frente a cualquier riesgo que esté involucrado para esa industria en particular. Queremos entender el riesgo. Queremos preguntarle a la empresa cómo maneja este riesgo, y ver si están implementando los controles y las funciones que tienen para lidiar con eso, con ese riesgo particular para ese tipo particular de entidad comercial. Utilizando esta información, el auditor evalúa el nivel de riesgo de incorrección material en las cuentas de los estados financieros. Así que vamos a utilizar esta información, por supuesto, para evaluar el nivel de riesgo en los estados financieros de incorrección material, porque por supuesto, ese es nuestro objetivo, cuando hacemos la auditoría es ver si se da o no opinión si hay incorrección material. Para eso vamos a estar reuniendo pruebas como lo harían los detectives. Y parte de ese proceso de recopilación de evidencias en la parte frontal de las cosas es evaluar el riesgo comercial y ponerlo como parte de nuestro plan. Establecer la materialidad general. Así que volvemos a esta idea de materialidad, ahora notas. Una vez más, en el proceso de planificación, tenemos que pensar en la materialidad porque eso significa que el tipo de decisión que podría llevar a las personas que están leyendo o mirando los estados financieros a afectar su decisión. Por lo tanto, un problema con el estado financiero que podría ser lo suficientemente grande como para que una persona razonable pueda ver afectada su opinión, si eso es un error relacionado con el de ese tamaño, o algo que, por ejemplo, se omite de ese tamaño, necesitamos saber esto en la etapa de planificación y realmente trabajarlo en nuestro proceso de planificación. Porque cuando pensamos en cosas de riesgo, en la cantidad de pruebas que vamos a tener que hacer, tenemos que pensar, bueno, en cuál es una cantidad aceptable de materialidad general, en esencia, en una declaración errónea, que parece, de nuevo, un poco contraproducente, uno pensaría que estamos tratando de eliminar todos los problemas y ese va a ser nuestro objetivo final. Se podría pensar que vamos a tratar de eliminar todas las declaraciones erróneas. Y luego, y entonces, lo que no obtengamos está bien. Pero esa no es la forma en que tenemos que hacer. Si estamos tratando de hacer esto de manera eficiente, tenemos que decir, bien, ¿cuál va a ser la incorrección material que sería básicamente aceptable, qué estaría por debajo del umbral, y luego comenzar a planificar nuestro proceso a partir de ahí? Entonces, para hacer eso, tenemos que establecer cosas como la materialidad general. Por lo tanto, tenemos que establecer una declaración errónea tolerable de las cuentas y establecer una declaración errónea tolerable de las revelaciones. Entonces, cuando desglosamos esto, cuando pensamos en lo que sería una incorrección material razonable que sería tolerable, aceptable, algo que si los estados financieros fueron mal declarados hasta este punto, entonces no lo fueron, no sería materialmente erróneo, ya que consideramos que podríamos pensar en las incorrecciones por cuenta, por lo que vamos a establecer incorrecciones tolerables para las cuentas. Luego, a medida que comencemos a auditar esas cuentas, tendremos una incorrección total de hierbas con la que podemos trabajar a medida que ingresamos a esas cuentas. Lo mismo ocurre con el establecimiento de incorrecciones tolerables para las revelaciones a los estados financieros, Partes relacionadas. Identificación de la contabilización y revelación de las transacciones con partes relacionadas. Obsérvese que una entidad está vinculada a una entidad que informa si, entre otras circunstancias, se trata de una controlante, una filial, una asociada o un negocio conjunto. Así que estamos hablando de partes relacionadas en estas transacciones. Y al igual que si estamos hablando de individuos, y éramos partes relacionadas para decir hermanos o algo así, o miembros de la familia, entonces sabemos que las transacciones entre esas partes relacionadas van a ser un desastre, no van a seguir un comportamiento normal, lo que esperaríamos del mercado. Y, por lo tanto, necesitamos saber quiénes son las partes relacionadas y cómo van a registrar la información a las partes relacionadas. Así que estamos pensando en aquellas entidades que están relacionadas con ellas. Y sabemos que, al igual que las relaciones familiares con las transacciones comerciales, van a ser divertidas. Entonces, una vez que sabemos quiénes son las partes relacionadas, queremos saber cuáles son las transacciones con ellas y cómo se están llevando a cabo esas transacciones. Así que vamos a indagar sobre los nombres de las partes relacionadas. La naturaleza de la relación son los tipos de transacciones con esas partes relacionadas, las razones para celebrar las transacciones con las partes relacionadas. Y, de nuevo, si analizamos estas cosas, obviamente, las razones de las transacciones con partes relacionadas podrían diferir sustancialmente de lo que esperaríamos para las razones de las transacciones para partes que no estaban vinculadas. En otras palabras, si tiene una transacción comercial con una parte que no está relacionada con la empresa, entonces, por supuesto, probablemente se deba al hecho de que la empresa necesita generación de ingresos. Siendo el objetivo de alguna manera, forma o forma, pagamos por algo para tener generación de ingresos de alguna manera o forma para ayudarnos con ese proceso. Transacciones con partes vinculadas Podría ser un poco más complicado en cuanto a cuál era la naturaleza o la razón de un tipo particular de transacción comercial. Y, por supuesto, documentaremos la estrategia de auditoría, el plan de auditoría y prepararemos informes de auditoría sobre las pruebas de auditoría, queremos la naturaleza, el momento y el alcance, por lo que cuando tengamos esta documentación, queremos documentar la extensión del tiempo de la naturaleza, documentar cómo la entidad está gestionando el riesgo y los efectos de los riesgos en los controles del proceso de auditoría planificado. Supervisión de auditoría, socio del encargo y otros miembros supervisores. Informar a los miembros del equipo del encargo de sus responsabilidades. Por supuesto, instruir a los miembros del equipo del encargo para que identifiquen y se comuniquen, comuniquen los problemas de auditoría y revisen el trabajo de los miembros del equipo del encargo.